El viejo granjero halló a una mujer en el bosque, la llevó a su hogar y días después ocurrió algo que… El día comenzó como cualquier otro en la vida del granjero Andrés. Los primeros rayos del sol acariciaban los verdes campos de su pequeña pero próspera finca, situada a las afueras de un pueblo remoto. Andrés, con sus 65 años de experiencia en el campo, estaba inmerso en su rutina diaria, preparando las tierras para la próxima temporada de cosecha. Era una vida de trabajo duro, pero él la apreciaba. Sin embargo, aquel día, algo inusual rompió la calma. Un sonido fuerte y metálico, seguido de un estruendoso choque, hizo eco a través del aire fresco de la mañana. Inmediatamente, un delgado hilo de humo negro se elevó desde el borde del huerto de Manzanos, uno de los orgullos de Andrés. El viejo granjero frunció el ceño. Su corazón latió con fuerza, mientras comenzaba a correr hacia el origen del ruido. Algo había sucedido, algo que cambiaría su vida para siempre. Al llegar a la escena, Andrés se detuvo en seco, con los ojos desorbitados por la incredulidad. Un auto deportivo, de los que rara vez se veían en las carreteras de tierra del pueblo, estaba destrozado y envuelto en llamas. Había chocado contra uno de sus preciados manzanos, que ahora yacía partido en dos, con ramas rotas y hojas chamuscadas esparcidas por el suelo. Las llamas comenzaban a propagarse rápidamente, amenazando con consumir todo el huerto que Andrés había pasado años cuidando. El olor a gasolina quemada y madera humeante lo envolvía, intensificando su frustración. Sin embargo, entre el caos, algo llamó su atención. Un rastro de ropa quemada se extendía hacia el bosque. Andrés, con el corazón latiendo rápidamente por la rabia y la incertidumbre, siguió el rastro con la esperanza de encontrar alguna explicación para el desastre que se desarrollaba ante sus ojos. Siguiendo el rastro de ropa quemada, Andrés se adentró en el bosque. No tuvo que caminar mucho antes de encontrarla. Una joven de no más de 22 años, tendida en el suelo, semi-desnuda y cubierta de quemaduras leves. Su piel estaba enrojecida y algunos mechones de cabello chamuscados caían desordenadamente sobre su rostro pálido. A pesar de su estado, la joven seguía viva, respirando de manera débil y entrecortada. Andrés se detuvo, sintiendo cómo la gravedad de la situación lo golpeaba de golpe. Miró hacia atrás, hacia el auto en llamas que seguía consumiendo su huerto. El fuego estaba creciendo rápidamente y en cuestión de minutos podría destruir su sustento. Sin embargo, aquí estaba esta desconocida, al borde de la muerte. Con un suspiro profundo y resignado, Andrés tomó la decisión de salvarla, consciente de que estaba a punto de perder algo irreemplazable. Andrés cargó con cuidado a la joven en sus brazos. Su cuerpo frágil se sentía liviano, casi insignificante, pero la responsabilidad que sentía pesaba como una montaña sobre sus hombros. Mientras caminaba de regreso a su casa, dejando atrás el auto en llamas y el huerto en destrucción, el olor a humo se mezclaba con el sudor en su piel. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse. La joven necesitaba ayuda urgente y su granja, al menos por el momento, tendría que esperar. Con cada metro que recorría, Andrés no podía evitar pensar en las consecuencias de lo que estaba sucediendo. Sabía que estaba perdiendo una parte importante de su vida con cada segundo que el fuego seguía devorando sus árboles. Pero algo dentro de él le decía que había hecho lo correcto al priorizar la vida de la joven herida. Cuando Andrés finalmente llegó a su casa, el sudor le corría por la frente y su respiración era rápida y entrecortada. Con cuidado, colocó a la joven sobre su cama, asegurándose de no agravar sus heridas. Observó su rostro pálido, su respiración apenas perceptible, y sintió una punzada de urgencia en el pecho. Corrió hacia el teléfono y marcó rápidamente el número de los servicios de emergencia. Sus manos temblaban mientras explicaba la situación, describiendo el accidente, el incendio y el estado crítico de la joven. Las palabras salieron de su boca con desesperación, consciente de que cada minuto que pasaba podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras esperaba la llegada de los paramédicos, miró por la ventana y vio, a lo lejos, el humo negro que todavía se elevaba desde el lugar del accidente. Sabía que su huerto estaba condenado, pero ahora solo podía pensar en salvar a esa desconocida. Una hora después, el sonido de sirenas rompió el silencio que había quedado tras el caos. Los bomberos llegaron primero, pero el daño ya estaba hecho. Las llamas habían consumido buena parte del huerto de manzanos, y aunque lograron contener el fuego antes de que se extendiera a otras áreas, la pérdida para Andrés era significativa. Mientras tanto, los paramédicos se apresuraron a entrar en la casa para atender a la joven. Andrés los observaba desde un rincón de la sala, sus manos aún temblorosas por la adrenalina. Los paramédicos revisaron a la joven rápidamente, antes de colocarla en una camilla y llevarla a la ambulancia. Cuando se giraron para dirigirse hacia el hospital, Andrés hizo una pregunta que lo había estado atormentando desde que la encontró. ¿Quién es ella? Los paramédicos solo pudieron encogerse de hombros. No llevaba ninguna identificación, y su identidad seguía siendo un misterio. Los días que siguieron al accidente fueron largos y llenos de incertidumbre. Andrés se encontró pensando constantemente en la joven que había rescatado, preguntándose quién era y qué había llevado a una persona como ella a ese destino. Mientras trabajaba para limpiar los escombros de su huerto quemado, la pérdida de sus manzanos lo golpeaba con más fuerza de lo que había anticipado. Había pasado años cuidando esos árboles, y ahora, en cuestión de minutos, todo había desaparecido. Sin embargo, más allá de su frustración por el incendio, una preocupación más profunda comenzó a arraigarse en su mente. Cada tarde, después de trabajar, se dirigía al hospital del pueblo para preguntar por la joven, pero siempre recibía la misma respuesta. Aún no ha despertado. Aunque no lo admitiera abiertamente, algo dentro de Andrés se había movido. No podía sacarla de su mente y esperaba, de alguna manera, encontrar respuestas. La rutina de Andrés cambió drásticamente. Cada tarde, después de trabajar arduamente para restaurar lo que quedaba de su huerto, se dirigía al hospital con la esperanza de obtener alguna novedad sobre la joven. Las enfermeras ya lo conocían y siempre le daban la misma respuesta con una sonrisa amable. Lo siento, señor Andrés, pero aún no ha despertado. A pesar de la falta de progreso, Andrés seguía regresando, incapaz de dejar de pensar en ella. Había algo en la situación que lo intrigaba profundamente. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero se sentía responsable de su bienestar. Empezó a llevarle flores, dejándolas en la mesa junto a su cama, aunque ella no podía verlas. Las enfermeras comenzaron a notar su preocupación, y aunque él intentaba mostrarse indiferente, no podía ocultar la conexión inexplicable que sentía hacia esa joven desconocida que había irrumpido en su vida de manera tan violenta e inesperada. Semanas después del accidente, cuando Andrés ya había comenzado a perder la esperanza de obtener respuestas, una mujer apareció en el hospital. Era elegante, alta, con un porte altivo y una mirada fría. Se presentó como Camila, la madre de la joven, y exigió saber el estado de su hija. Cuando Andrés la observaba desde la sala de espera, sintiendo una inquietud creciente. Algo en la actitud de Camila no encajaba. No parecía afectada por la situación, y su preocupación por la joven era, en el mejor de los casos, superficial. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Andrés, su tono fue distante y casi condescendiente. «Gracias por salvarla», dijo sin emoción. «Pero ya no es necesario que sigas viniendo. Me encargaré de todo a partir de ahora». Sin embargo, Andrés no podía sacudirse la sensación de que había algo más detrás de esta mujer. ¿Por qué había tardado tanto en aparecer? ¿Y por qué su actitud era tan distante? La tensión entre Andrés y Camila se hizo evidente desde su primer encuentro. Mientras discutían sobre el estado de la joven, Andrés no pudo evitar expresar sus dudas. «¿Dónde ha estado todo este tiempo?» Component Placement preguntó con el seño fruncido. Camila, visiblemente molesta por la pregunta, respondió con frialdad. «Eso no es asunto tuyo. Mi hija está bajo mi cuidado ahora y yo me encargaré de ella». Pero Andrés no se dejó intimidar. Aunque no tenía ninguna conexión formal con la joven, sentía que había algo mal en la manera en que Camila manejaba la situación. «Si tanto te importaba, ¿por qué tardaste semanas en aparecer?» Zrenia insistió, cruzando los brazos con una expresión desafiante. Camila lo miró con desdén. Como si su presencia fuera una molestia menor. «Tengo mis razones». Fue todo lo que dijo antes de dar por terminada la conversación. Pero para Andrés, aquello no era suficiente. Había algo en esta mujer que lo inquietaba profundamente. El día que la joven finalmente despertó, Andrés estaba en el hospital, como de costumbre. Había ido con la esperanza de recibir las mismas noticias de siempre, pero esta vez fue diferente. Una de las enfermeras lo saludó con una sonrisa y dijo, «Señor Andrés, hoy es un día especial. Su paciente ha despertado». El corazón de Andrés dio un vuelco mientras caminaba hacia la habitación. Al entrar, vio a la joven con los ojos abiertos, mirando a su alrededor con una mezcla de confusión y miedo. «¿Dónde estoy?» Component Placement preguntó con voz temblorosa. Andrés, incapaz de contener su alivio, sonrió por primera vez en semanas. Pero su alegría fue efímera. La joven no recordaba nada, ni su nombre, ni el accidente, ni siquiera a su propia madre. Sufría de una amnesia completa, lo que solo añadía más misterio a la situación. Andrés sabía que las respuestas que había estado buscando no serían fáciles de encontrar. A medida que los días pasaban, quedó claro que la joven, ahora conocida como Laura, no recuperaría su memoria de inmediato. Los médicos explicaron que su amnesia podría ser temporal, pero no podían asegurar cuándo, o si, sus recuerdos regresarían por completo. Camila intentó tranquilizar a su hija. Diciéndole que todo estaría bien una vez que regresaran a casa. Sin embargo, Laura se mostraba reticente. Aunque no podía recordar nada de su vida anterior, algo en su instinto le decía que no debía confiar en su madre. Andrés, por su parte, observaba con creciente desconfianza. La actitud de Camila seguía siendo fría y distante, y parecía más preocupada por llevar a Laura a casa que por su bienestar real. ¿Qué estaba ocultando? Andrés no podía sacarse esa pregunta de la cabeza. Sabía que debía haber algo más en la historia, algo que Camila no estaba dispuesta a revelar, y mientras Laura seguía luchando por recordar su pasado, las sospechas solo crecían. La relación entre Laura y Camila se volvió cada vez más tensa a medida que pasaban los días. Camila insistía en llevarla de vuelta a casa, asegurándole que allí podría recuperarse más rápido. Pero Laura, aunque no recordaba los detalles de su vida anterior, sentía una profunda inquietud cada vez que estaba cerca de su madre. Había algo en la manera en que Camila la trataba, algo que la hacía sentirse controlada, manipulada. Fue entonces cuando Laura tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiero quedarme aquí, dijo un día, con la mirada fija en Andrés. No quiero irme contigo, mamá. Quiero quedarme en la granja. Camila, furiosa, intentó disuadirla, pero Laura se mantuvo firme. Por alguna razón inexplicable, se sentía más segura con Andrés, un hombre que apenas conocía, que con su propia madre. Camila no tuvo más remedio que aceptar la decisión de su hija, pero no lo hizo de buena gana. La vida en la granja era completamente diferente a todo lo que Laura estaba acostumbrada, o al menos eso creía, ya que no recordaba su vida anterior. Pero a pesar de la amnesia, algo en su interior le decía que nunca había trabajado en el campo, nunca había vivido sin las comodidades de la tecnología moderna. No había internet, ni televisión, y las tareas diarias eran agotadoras. Al principio, Laura se sintió abrumada por la dureza de la vida rural. Andrés, aunque un hombre de pocas palabras, era exigente con el trabajo y esperaba que Laura contribuyera de alguna manera. Al principio, se quejaba en silencio. Sus manos no estaban hechas para el trabajo manual. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió en ella. Empezó a encontrar consuelo en la simplicidad de la vida en el campo. Mientras recogía zanahorias, alimentaba a los cerdos o simplemente observaba los vastos cielos despejados, comenzó a sentir una paz que nunca había experimentado antes. Con el tiempo, la relación entre Andrés y Laura comenzó a transformarse. Al principio, sus interacciones habían sido tensas y formales, pero poco a poco, algo más profundo empezó a desarrollarse entre ellos. Andrés, aunque al principio se mostró distante y reservado, no pudo evitar sentirse protector hacia Laura. La joven, por su parte, comenzó a ver en Andrés una figura paterna, alguien en quien podía confiar sin reservas a pesar de las circunstancias. Juntos, comenzaron a trabajar en la reconstrucción del huerto de manzanos. Los árboles que habían sido destruidos por el incendio eran irreemplazables. Pero eso no detuvo a Andrés y Laura de plantar nuevos árboles, con la esperanza de que algún día el huerto volviera a ser lo que una vez fue. Durante esos largos días de trabajo bajo el sol, ambos compartieron más que solo sudor y esfuerzo. Compartieron historias, aunque Laura no tenía muchas para contar debido a su amnesia. Y Andrés le habló de su vida en la granja. Mientras Laura se adaptaba a la vida en la granja, algo extraño comenzó a suceder. Fragmentos de recuerdos comenzaron a surgir en su mente, aunque eran vagos y desconectados. A veces, mientras trabajaba en el campo o descansaba en la pequeña cabaña de Andrés, imágenes fugaces de su vida anterior la golpeaban como relámpagos en una tormenta. Recordaba breves momentos de su infancia, una ciudad grande, lujos que parecían completamente ajenos a la vida que ahora llevaba. Recordaba rostros que no podía nombrar y lugares que no podía ubicar. Estas pequeñas piezas del rompecabezas de su vida la llenaban de inquietud. ¿Quién era realmente? ¿Qué tipo de vida había llevado antes del accidente? A pesar de la amabilidad de Andrés y la paz que encontraba en la granja, Laura no podía evitar sentir que había algo más, algo que aún no había descubierto. Pero cada vez que intentaba concentrarse en esos recuerdos, se desvanecían como humo entre sus dedos. Un día, mientras Laura ayudaba a Andrés a limpiar el establo, encontró algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Entre las herramientas oxidadas y las cajas viejas llenas de polvo, había un baúl cerrado con llave. Con la curiosidad a flor de piel, Laura buscó una manera de abrirlo y, tras varios intentos, logró levantar la tapa. Dentro del baúl había un montón de fotografías antiguas, algunas en blanco y negro, otras descoloridas por el paso del tiempo. Al examinar más de cerca una de las fotos, Laura sintió que el aire se detenía en su pecho. En la foto había una niña pequeña que se parecía increíblemente a ella. Pero la imagen era de hace al menos 20 años. ¿Cómo podía ser eso posible? También encontró cartas, algunas escritas con una caligrafía familiar, pero que no lograba ubicar. Mientras seguía revisando los objetos del baúl, una sensación creciente de que había algo más en su relación con Andrés la envolvió. Incapaz de contener su curiosidad, Laura llevó las fotos a Andrés esa misma tarde. Lo encontró trabajando en el campo, como de costumbre, pero algo en su expresión cambió cuando vio las fotos en sus manos. Su rostro, generalmente imperturbable, mostró una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Dónde encontraste esto? Component Placement preguntó con voz entrecortada. Laura le explicó lo del baúl en el establo, y por un momento, Andrés pareció vacilar. Finalmente, dejó a un lado sus herramientas y se sentó en el porche de la cabaña, invitando a Laura a hacer lo mismo. Lo que siguió fue una conversación que lo cambiaría todo. Andrés, con la voz baja y temblorosa, le habló de su hija, una niña que había perdido hace muchos años. Su esposa lo había dejado cuando la niña era pequeña, llevándosela y alejándola de su vida para siempre. Nunca volví a saber de ella, dijo Andrés con los ojos llenos de tristeza. Laura, escuchando en silencio, comenzó a sospechar que ella podría ser esa niña. Los días que siguieron a la conversación con Andrés fueron un torbellino de emociones para Laura. Sabía, en el fondo de su corazón, que lo que Andrés le había contado estaba relacionado con su propia historia, pero la verdad completa aún se le escapaba. Decidida a descubrir más, comenzó a investigar por su cuenta, revisando las cartas y las fotos que había encontrado en el baúl. Cada pieza del rompecabezas la acercaba más a una verdad que, aunque dolorosa, era innegable. Ella era la hija perdida de Andrés. La mujer que había conocido como su madre, Camila, había mantenido este secreto oculto durante toda su vida. Había separado a Laura de su padre y la había criado en un mundo de lujos y mentiras, haciéndole creer que su padre no existía o que no merecía ser parte de su vida. La revelación fue devastadora para Laura. Se sintió traicionada, no solo por Camila, sino por todo lo que creía saber sobre su vida. Justo cuando Laura estaba comenzando a aceptar la verdad sobre su identidad, Camila regresó a la granja, esta vez acompañada de un abogado. La mujer, visiblemente molesta, no estaba dispuesta a dejar que su hija se quedara con Andrés por más tiempo. Con su actitud fría y calculadora, Camila presentó documentos legales que alegaban que ella tenía la custodia total de Laura y que su estadía en la granja no era legal. «Es hora de que vuelvas a casa, Laura», dijo Camila con un tono autoritario que dejaba poco espacio para la discusión. El abogado a su lado asintió en silencio, como si las palabras de Camila fueran ley. Pero Laura, ahora armada con la verdad sobre su pasado, no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «No voy a irme contigo», respondió con firmeza. Camila, desconcertada por la resistencia de su hija, intentó persuadirla, pero Laura se mantuvo firme. Sabía que el lugar al que pertenecía era la granja, con Andrés, y no estaba dispuesta a permitir que Camila la alejara de nuevo. La tensión entre Laura y Camila llegó a un punto álgido. Ya no había espacio para la evasión o las medias verdades. Laura, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho, miró a su madre a los ojos y le exigió respuestas. «¿Por qué me separaste de mi padre?», Component Placement preguntó, su voz temblando de indignación y tristeza. Camila, siempre tan compuesta, pareció perder el control por un momento. Su rostro se endureció y sus manos temblaron levemente mientras intentaba mantener su fachada de calma. «Tu padre no era el hombre adecuado para criarte», respondió. Pero esta vez, su voz no tenía la firmeza de antes. «No tenía nada que ofrecerte. Te alejé de él para darte la vida que te merecías». Pero Laura no estaba convencida. «¿O lo hiciste porque querías controlarme?». «Zrenia», replicó, enfrentando a su madre con una mirada que desafiaba años de manipulación. Camila no respondió de inmediato. En ese momento, ambas sabían que la verdad ya no podía ocultarse. Mientras Laura y Camila se enfrentaban, Andrés observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza. La verdad, que había comenzado a desvelarse lentamente, finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Laura era su hija, la niña que había perdido hace tanto tiempo, la niña a la que había llorado y buscado sin éxito durante años. La emoción lo abrumó. No sabía cómo reaccionar, pero sabía que no podía permitir que Camila se la llevara de nuevo. «Laura es mi hija», dijo Andrés, con la voz temblorosa pero firme. «¿Y no voy a dejar que te la lleves otra vez?». Camila lo miró con desprecio, pero algo en su expresión mostraba que sabía que ya había perdido. Laura, al escuchar las palabras de Andrés, sintió que algo en su interior se rompía, pero de una manera que la liberaba. Ambos se habían encontrado de nuevo, y ahora, a pesar de todo lo que había pasado, tenían una segunda oportunidad para reconstruir lo que les fue arrebatado. Aunque Camila sabía que había perdido el control sobre Laura en un sentido emocional. No estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Utilizando todos los recursos a su disposición, lanzó una ofensiva legal para recuperar a su hija, alegando que Andrés no tenía derecho a mantenerla en la granja. Lo que siguió fue una batalla legal amarga y complicada que puso a prueba la relación entre padre e hija. Laura, que ahora estaba decidida a quedarse con Andrés, tuvo que enfrentar una serie de desafíos legales mientras intentaba demostrar que era capaz de tomar sus propias decisiones. Camila, por su parte, utilizó todas las herramientas legales a su disposición para intentar forzar a Laura a regresar a su vida anterior. Sin embargo, cada día que pasaba, Laura se volvía más fuerte y más segura de sí misma. Sabía que sin importar lo que dijeran los tribunales, su lugar estaba al lado de su padre, reconstruyendo su vida juntos. A pesar de los desafíos legales y las continuas amenazas de Camila, Laura y Andrés comenzaron a trabajar juntos en la reconstrucción del huerto de manzanos. Para ellos, no era solo un proyecto agrícola, sino una forma de sanar y reconstruir su relación. Cada árbol que plantaban representaba un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de conectarse como padre e hija. Aunque el camino no era fácil, ambos se comprometieron a hacer que funcionara. Andrés, que había pasado años en soledad, ahora tenía una razón para levantarse cada mañana. Laura, por su parte, se sentía más fuerte y más segura de su identidad. Sabía que no sería fácil dejar atrás el pasado, pero con cada día que pasaba, se acercaba más a la vida que siempre había deseado, una vida que compartía con su verdadero padre. El huerto de manzanos, una vez destruido, comenzó a florecer nuevamente, al igual que su relación. Al principio, la comunidad en la pequeña aldea donde vivían Andrés y Laura, se mostró desconfiada de la presencia de la joven. No era frecuente que un forastero, y mucho menos alguien con una historia tan complicada, se integrara en una vida tan tranquila y predecible como la del campo. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, los vecinos comenzaron a ver en Laura algo más que una desconocida. La vieron trabajando codo a codo con Andrés, esforzándose por reconstruir el huerto de manzanos, y comenzaron a aceptarla como parte de la vida de Andrés. Lentamente, las murmuraciones desaparecieron y la gente del pueblo empezó a referirse a ella como la hija de Andrés. Para Laura, esta aceptación fue un paso importante en su proceso de sanación. Sabía que no solo estaba construyendo una nueva vida con su padre, sino que también estaba encontrando un lugar en la comunidad. Algo que nunca había tenido antes. Después de meses de lucha legal, Camila finalmente se dio por vencida. Los tribunales fallaron a favor de Laura, permitiéndole quedarse con Andrés y continuar su vida en la granja. Aunque la decisión fue devastadora para Camila, sabía que había perdido el control sobre su hija y que ya no había vuelta atrás. Sin embargo, antes de retirarse de la vida de Laura, Camila dejó una última advertencia que dejó a todos en tensión. Esto no ha terminado, dijo con frialdad antes de irse. Algún día te darás cuenta de que cometiste un grave error. Sus palabras resonaron en la mente de Laura durante días, pero en lugar de llenarla de miedo, la fortalecieron. Sabía que, a pesar de todo, había tomado la decisión correcta. Camila, aunque ya no formaba parte de su vida, seguiría siendo una sombra en su pasado. Pero ahora, Laura tenía el control de su propio destino. Con Camila, fuera de su vida, Laura comenzó a mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Ya no estaba atrapada por el pasado ni por los secretos que habían oscurecido su vida. Ahora, estaba decidida a construir algo duradero junto a Andrés. Juntos, comenzaron a hacer planes para expandir la granja. Laura sugirió que llevaran los productos del huerto de manzanos al mercado local, una idea que al principio sorprendió a Andrés, pero que pronto adoptó con entusiasmo. Para Laura, era más que solo un negocio. Era una forma de conectarse con la comunidad y asegurarse de que la granja tuviera un futuro sostenible. Empezaron a trabajar en la logística, diseñando nuevas formas de mejorar la producción y hacer que la granja fuera más eficiente. Aunque había muchos desafíos por delante, Laura y Andrés sabían que estaban en el camino correcto. Juntos, estaban construyendo un futuro que les pertenecía a ambos. Andrés, que había pasado tantos años en soledad, no podía evitar reflexionar sobre la nueva vida que había comenzado con Laura. A menudo, mientras trabajaba en el campo o descansaba en el porche de su cabaña, pensaba en lo afortunado que era de haber tenido una segunda oportunidad con su hija. Durante mucho tiempo, había creído que su vida estaba destinada a terminar en soledad, que nunca volvería a ver a la niña que había perdido. Pero ahora, gracias a una serie de eventos inesperados, se había reunido con ella. Aunque la relación entre ellos aún estaba en construcción, Andrés sentía una profunda gratitud por el destino que los había reunido. A menudo, se encontraba observando a Laura mientras trabajaba en el campo, sorprendido por su fuerza y determinación. Sabía que el futuro aún estaba lleno de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo por lo que luchar. Con el tiempo, la rutina diaria en la granja se convirtió en algo más que una simple sucesión de tareas. Para Laura y Andrés, representaba un símbolo de renovación y un recordatorio constante de la vida que habían construido juntos. Cada mañana, se levantaban antes del amanecer para comenzar a trabajar en los campos. El trabajo era duro, pero lo hacían con una sensación de propósito y gratitud. Laura, que una vez había sentido que no encajaba en la vida rural, ahora se sentía en paz con su entorno. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde podía ser ella misma sin las presiones del pasado. Andrés, por su parte, había encontrado algo que nunca pensó que volvería a tener, una familia. Aunque el camino que habían recorrido juntos estaba lleno de desafíos, ambos sabían que habían encontrado algo invaluable en el proceso. La granja, que una vez fue solo el sustento de Andrés, ahora era el hogar de ambos. Con el paso del tiempo, Laura y Andrés tomaron una decisión importante, dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. Sabían que no podían cambiar lo que había sucedido, pero podían controlar lo que harían a partir de ahora. Juntos, decidieron que su misión no sería solo mantener la granja en funcionamiento, sino construir un legado que perdurara. Querían que el huerto de manzanos se convirtiera en algo más que una fuente de ingresos. Querían que fuera un símbolo de la vida que habían reconstruido juntos. Empezaron a trabajar en planes a largo plazo, pensando en cómo mejorar la granja, expandirla y asegurarse de que su historia se transmitiera a las futuras generaciones. Aunque el camino por delante no sería fácil, ambos estaban comprometidos a enfrentarlo juntos. Para ellos la granja ya no era solo una propiedad, era el legado que dejarían, un testimonio de la fuerza de su relación como padre e hija. Gracias. 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 Gracias.